El Inca y me dicen que estuvimos, pero él está perdido, piensa que somos bajos. El Inca y me dicen que estuvimos, pero él está perdido, piensa que somos bajos. Quinto música, quinto música, vamos todos a cantar, vamos a bailar. De derechos humanos, en este caso de la Ciudad del Alto, al personal administrativo, al personal de servicio, al personal docente, a nuestros estimados estudiantes, jóvenes y señoritas, a los padres y madres de familia, a la familia, a público y general, gracias por acompañarnos en este día tan especial como es el año nuevo Aymara. Recordando siempre los 5.532 años, disfrutemos y sigamos adelante, fortaleciendo nuestra identidad cultural. Muchas gracias. ¡Qué lindo! ¡Esos aplausos! Nuestra primera autoridad en nuestra institución, SEM Tecnológico Humanístico del Alto. ¡Ey, estamos apreciando! ¡Nos vamos a los yungas! ¡Ahí tenemos la soya! ¡Ay, es el año nuevo Aymara! ¡Ay, estáosedible! ¡Ay, muchas gracias! ¡Ay, muchas gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Hermana Zancayo, bajemos a bailar la Zaya. Así es, desde acá disfrutamos la alegría de nuestros estudiantes. ¡Ehoa! 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 Cuñaca, respet, jalana, cuñacista, un saludo especial. ¡Ehoa! 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 ¡Uuuuuh! La vamos concluyendo nuestra entrada, espectacular entrada, autóctona. ¡Eso! Aquí están peleando fuerte, aquí. ¡A gozar! ¡A gozar! ¡A gozar! ¡A gozar! ¡A gozar! Por favor, aquí el licenciado Semerino está aplaudiendo fuerte. Por favor, mande, por favor. Muchas gracias por ser parte de esta fiesta de celebración del año nuevo y para el vino amazónico. ¡Chiquello! ¡Fuerza, música! Sí, nos despiden los estudiantes de quinto año de educación musical, que al año seguramente ya estarán en las aulas impartiendo con los educandos. Muchas gracias a Yaya, de Esperimara Educación Musical.